El Corazón Cuando yo le toco el día pasó, me la paso tomando ron El Corazón, El Corazón, El Corazón De mi guitarra, me gusta la serenata Es buena pa' la parranda, con ella ganó la plata Cuando yo le toco el día pasó, me la paso tomando ron Cuando yo le toco el día pasó, me la paso tomando ron Cuando yo le toco el día pasó, me la paso tomando ron Cuando yo le toco el día pasó, me la paso tomando ron El Corazón, El Corazón, El Corazón, El Corazón Cuando yo le toco el día pasó, me la paso tomando ron Cuando yo le toco el día pasó, me la paso tomando ron